Ok, Shalom, primeramente le quiero a toda la gloria, a Yehawah, Bahasham, Yehawushai, Bahasham, Rahakwadash, le quiero de otros honores a los apóstoles de la gran piedra molino, que son los apóstoles de la anciana del poder real de estos tiempos, dan con los recibas, y Shalom a todos los hermanos que están haciendo todo esto con toda la sinceridad, mi nombre es el hermano Yehawah, aquí de la gran piedra molino, le traigo otra lección por el Espíritu Santo, Rahakwadash, Yajawushai, verdadero padre celestial que existe, Bahasham significa en el nombre, Yajawushai es el único hijo mao que todos ignorantes le llaman Jesucristo, pero se llama Yajawushai en el hebreo anciano, ok, soy, como les dije, soy el hermano Yehawah, aquí de Moinaewa, y esta lección fue inspirado, ok, de que este lugar no es para nosotros, man, este lugar no tenemos que tener confianza en este lugar, ok, como te dicen a Isaías 30, que destrucción al que tienen a su confianza en Egipto, y Egipto hoy ahorita es Estados Unidos, ok, como te dicen a Apocalipsis 11 y 11, ok, que este lugar es espiritual, Sodoma y Gomorra, y Egipto, alright, pero últimamente tenemos que tener nuestro, nuestro ojo, nuestros pensamientos, ok, nuestro con confianza en las cosas que están arriba, que es Yajawushai, ahora el peor ahora que esta lección certificante tenga unos pocos preceptos, y vamos a terminar este video, ok, este, este es, Micah, 2 y 10, ok, Maquías, 2 y 10, Salah, aquí hermanos, si voy en tránsito, ok, también, este dice, levántate y vete, porque eso no es tu descanso, porque está contaminado, te destruirá con una gran destrucción, y así es, todo esto que está en este mundo, está contaminado, alright, porque este mundo fue dado, ¿a qué? a los impíos, que es esa huedón, ok, el hombre blanco, el maldito hombre blanco, hay que decirlo así, man, porque este dato es un puto maldito, man, alright, y no, Jacob, amen, andamos ahí, cheque por cheque, verdad, apenas agarrando lo que podemos, porque este diablo tiene un sistema puesto para destruir a los israelitas, alright, pero ya sabemos que, que últimamente, como te dice el precepto, no, no tenemos que tener nuestra confianza aquí, alright, este es a, Jeremías 51, Sodáquio, 51 y 6, dice, arde de la mitad de Babilonia, y entrega a todo su alma, y entrega a todo hombre su alma, no se corta en su iniquidad, porque este es el tiempo de la venganza del Señor, Él hará recompensar, ok, así es, tenemos que sacar nuestra alma de aquí, ¿cómo lo hacemos? lo hacemos por la palabra, vamos a hacer este, este es a Santiago, Santiago 1, 21, por lo tanto, separa toda inmundancia, y superfluidad, de la picardía, y recibe con frialidad, la palabra injertada, que es capaz de salvar nuestras almas, ok, así es, esto es lo único que puede salvarnos de aquí, ok, no, no, no puede ser tú carnalmente, salvarte tú solo, no, no hay, no hay, cómo hacer eso, es imposible, solamente que te puede salvar, es esta palabra, aplicar, aplicarla, ok, primeramente, pues oír la palabra, porque de oír, viene la fe, como te dicen romanos, de ahí de la fe, tú aplicas la palabra, porque tú, porque tú ves que esta palabra, sí, es verdad, y es vida, ok, aplicarnos, nuestra conversación, cómo nos actuamos, sin los hermanos, con los hermanos, donde estamos, es pura aplicación, de la palabra, vamos a agarrar esto, esto es a, primero de Timoteo 4, y 16, dice, sed a ti mismo, y la doctrina, con, salakia, tuina, continúa en, en ellos, porque hacer esto, se salvará, a ti mismo, y a los que, te oyen, y así es, man, salvarás a tú mismo, los que te oyen, man, otra vez, cómo vas a salvarte, por la palabra, por el espíritu, ya va a ser, porque ya, viene la palabra, es la palabra, ok, porque él dice, que yo, yo vengo, en el volumen del libro, leen de mí, ok, y ahora, es el principio, y el final, y él trae vida, él dice, que yo vengo, a, yo tengo, yo vengo, a traer vida, para que el hombre, lo viva, a, a, mejor, algo así, ok, pero él está hablando, de este modo, esta doctrina, porque, porque esta doctrina, te va a traer, en el modo de inmortalidad, ok, significa, no morir, porque aquí, no estamos viviendo, no estamos, existiendo, no más, aquí, esto no es vida, man, levantarte cada mañana, a trabajar, para ganar, una puta miseria, y cuando agarras, tu miseria, pagas tus miles, para que, para que otras chingaderas, se suban, ok, y tienes que pagar, otra cosa, y otro, y otro, y nunca, nunca se para, man, porque esto, no es nuestro, descanso, man, este es nuestro descanso, el descanso, va a ser, en el reino, ok, eso es lo que va a ser, el descanso, man, a, 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 6, y 20, pero, a, tesoro, en el cielo, donde, ni la, ni la, pulilla, ni el óxido, corrupta, y donde, los ladrones, no rompan, ni roban, porque, donde está, tu tesoro, ahí, también, estará, tu corazón, la luz del cuerpo, es el ojo, si por lo tanto, si tu ojo es único, todo tu cuerpo, estará lleno de luz, y así es, y cuando está, y cuando está, nuestro, nuestro ojo lleno de luz, que significa, estamos enfocados, en lo que está arriba, que es, ya, carácter, y nuestro, hacer, hacer, nuestro ser, va a ser, lleno, de la palabra, man, porque la palabra, es la luz, y la luz, es la palabra, alright, si tenemos esto, en nuestro enfoque, en nuestros ojos, hey, todo lo demás, you know, va a venir, como te dice aquí, vamos a regresar, versículo 33, Mateo 6, pero busca primero, el reino de Yahweh, y su justicia, y todas estas cosas, se os, añadirán, y así es, ok, si tenemos cosas, aquí en este mundo, para que, para sobrevivir, alright, pero Yahweh, Bashi, Miao Shai dijo, que no te es ocupado, en eso, primero busca el reino, y las cosas arriba, y lo demás, te va a venir, como ropa, dinero, you know, lo que, lo que Yahweh, ve que necesitas, ok, no lo que tú quieres, alright, nomás es el pan, nosotros agarramos, nomás el pan, de cada día, man, y así es, hasta que, hasta que lo vayamos, de este puto lugar, man, ay, pero va a haber, un tiempo también, que ey, ni vamos a saber, donde va a venir, nuestro pan, pero ey, eso donde tenemos, que tener la fe, en Yahweh, caminar, y hablar de él, ok, este es Colosenses 3, y uno, si has resucitado, con Yahweh, busca las cosas, que están arriba, donde Yahweh, que está en la, en la diaria, de Yahweh, por tu afección, en las cosas, de arriba, no en las cosas, de la tierra, y así es, ok, tenemos que tener, la ficción, de las cosas, de arriba, porque eso, lo que realmente, si vale algo, estas cosas, de este mundo, no vale nada, man, son correctibles, ok, son mundanas, y cosas, que no los van a aprovechar, en nuestro, nuestro gana espiritual, man, alright, pero ojalá, que es la elección, fortificante hermanos, que le quiero, a toda la gloria, a Yahweh, Baha Shem, Yahweh Shab, Baha Shem, Rehaquadash, le quiero dar, de los honores, a los apóstoles, las encenas, de la rampa, y el bolino, que son los apóstoles, las encenas, del poder real, de estos tiempos, dan con las divers, y Shalawam, a todos los hermanos, que están haciendo, todo esto, con toda misericordia, hasta la próxima, hermano Shalawam, 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 Shalawam,